Pero, no como un colegio. O nos encontrábamos cuatro o cinco personas y yo te decía a vos, mira, yo inventé esto, te lo paso a vos. ¿Qué tenés vos? Entonces, prácticamente, porque bailar en la calle, una mujer tampoco estaba bien mirada, decía que esto era de prostitución, ¿no? Llegó mucho tiempo y yo creo que fue, que se le dio lugar a la mujer importante después de la era militar que estuvo en Argentina abajo, ¿sí sé? En 78, 80, más o menos terminó, que empezó a volver el tango, empezaron a abrirse los salones de vuelta. ¿Se le prohibió durante la noche? Sí, está prohibido. ¿Inmoral? Sí, sí, inmoral. Exactamente. A mí me dijeron muchas veces, no digas de que sos maestro de baile, porque decir que sos maestro de baile quiere decir que sos, dígolo, que viví de la mujer. Y eso era idea de los curas, porque la Argentina estaba muy dominada por el clero, muy creyente todavía, ¿no? Entonces los curas decían que era una barbaridad, que era una prostitución, y sin embargo no era así, porque las milongas, a los baile, hacían los clubes bailes, clubes sociales, y las madres iban con las sobrinas, con las chicas, con las hijas, las cuidaban y las llevaban a casa. Bailaban. Lógicamente, alguno se tenía que enamorar, ¿viste? Porque es lo lógico de la vida. Y bueno, eso se fue, se fue agrandando, expandiendo, expandiendo, y entró fuerte el tango cuando entró afuera, Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, para escucharlo, para bailar, para escucharlo. Entonces se fue expandiendo, cuando empezó a venir la masa grande extranjera, Argentina, para aprender, ahí le dieron, Cultura abrió el ojo y dijo, esto es un buen negocio para Argentina. Y aún es un buen negocio, no lo quieren reconocer, pero es un buen negocio. ¿Y la gente todavía en Argentina? O sea, ¿ya tiene otra, otra, otra forma de ver el tango? No, Argentina, yo creo que debe haber un, un, un 3 o un 4% de que baile tango. O sea, sí. ¿Y los jóvenes? Los jóvenes. No escuchan todo. Sí, los jóvenes son los que aprenden ahora, pero hubo una época, una década más o menos, por la tiranía, en esa época, que no se bailaba nada. No podías bailar nada, porque te ibas a un baile y te llevaban preso. O desaparecías. O estabas esperando un bus para, a las 2 de la mañana, que salías de un baile, y te pasaba la policía, te paraba, te dio documento, tenías documento, te llevaban igual. Capaz que desaparecías. Entonces, la gente aterrorizada dejó todo eso y se fue terminando. El baile, el tango, el formato del tango, empezó 78, che. 70, 75, empezaba a verse, pero la rebeldía del pueblo la dominó a la tiranía. Y después, sí, ahora, ser maestro es un, una ensinia dorada, ¿no? Antes no, antes te decían, te miraban mal. ¿Y qué cambios en la forma de la amistadía? ¿Qué cambio? ¿Qué evolución? Sí. Además del papel importante de la amistadía. Sí, no, hubo una evolución, sí, 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 dentro de lo tradicional y lo contemporáneo hubo una evolución de estilos, que no es estilos, se les llama, son modismos, pero dentro de eso se ha modificado incluso la colocación de los piedros, hombres, la velocidad, ya vienen con otra danza e incorporan, tienen anteriormente una danza, como ejemplo el contemporáneo o el clásico, bailan, entran, son fracasados en el clásico y vienen al tango, ¿no? Y entonces, el mismo bailarín, sí, el mismo bailarín, claro, es así, no todos, viste, pero la mayoría, porque te dicen, ¿qué son? Ah, no, yo tengo clásico, ¿y por qué no seguiste con el clásico? Algunos son unos gordos y dicen, yo hice clásico, ¿cuándo? cuando tenía 8 años, porque ahora que tenía 30, ¿quién te va al zar ahora? No, que no salga esto. Bueno, ¿y usted, cómo se conoció? ¿Con Vladimir? ¿Me ha ganado un clásico? No, creo que me, Guillermina me lo dijo, sí, una chica, una profesora, una chica bailarina, Raúl, la clase de Raúl. Una chica bailarina, que fue una mía, que ahora es maestra, él, lo conoció, y tomaste alguna clase con ella, y ella, lo recomendó. No, está en Argentina, sí, 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 ella sí, sí, o sea, que todos mis alumnos, siempre me recomiendan, me mandan algo para el viejito, y eso siempre habla bien, de Raúl. Ya, sí, hay muchos muchachos, que están viviendo en, ¿de dónde sos? De Colombia. Sí, ¿de dónde, Cali? De Ibagué. Yo tengo muchos alumnos míos, que son maestros de Cali, que están involucrados en Inglaterra. En Cali es muy fuerte la tradición de Dante. Sí, y hace muchos años que están, yo estuve trabajando con eso, ¿sabes? Hace diez años. Estuve ahí, estuve en Leeds, London, ¿no? Este, hace muchos años que están, un calicado. Fueron como salseros. Y después, sí, aprendí tango. Este, también, el colombiano, fue medio, era medio dudoso, eran muy pocos los que venían. Ahora, cuando entraron, yo creo que ganaba, el campeonato del mundo, ganó un colombiano, No hubo una pareja. Claro, vino el fuerte, entonces, ganó el tango, en el final. Sí, el tango en el final. Ah, no, el año pasado, Salón también. Sí, el año pasado. El último año. Sí, ganó una pareja colombiana. Yo sé, cuando estuve de jurado en la final, yo, estaba un colombiano. Después, las tres últimas finales, yo no estuve, no fui de jurado. Sé que estuvo un colombiano, no sé de dónde era. Y vienen, como ejemplo, yo trabajo en la escuela argentina de tango, una asociación, es una empresa, que está en pleno centro de, de, de Borsaire, y trabaja con toda gente extranjera. Y, cuando hacen los, las clases especiales, o los, weekend, este, vienen muchos de Colombia. y buen nivel de bailarín. Sí, muy buen nivel. Hace, que, en los, 85, 86, nosotros, salíamos en una gira grande, con, una orquesta muy grande, se llama Mariano More, ¿no? Y fuimos a Italia, la primera vez, fuimos recibidos por el Papa, y todos en ese tiempo, ¿no? italianos, italianos, los espectáculos, nosotros siempre, el desarrollo lleno, porque, invitaban a las embajadas, familias de las embajadas, y amistades, daban, lo que es, los esponsos, todas esas cosas, pero de tango, no sabían nada. A 10 años, en el 95, había un montón de escuelas, y en Alemania, lo mismo. Yo, fue la primera vez que voy a Berlín, fui a un festival, en el año, 88, y este, claro, iban por curiosidad, a los, tres años, ya había, muchas escuelas, lo mismo que acá, acá es muchísimo, que hay, muchas escuelas, y vienen muchos, maestros, o sea que, se ve que, la beta esta, se metieron todos para acá. Todos los días, está de un año o dos. Sí. ¿Usted te conoce a Uchizo? ¿No te he mostrado? Uchizo. No, no le he mostrado. ¿A quién? Es un cantante de uso, que cantaba, tangos. Tangos también. ¿Acá? Que nadie se conoce como tangos, en los años 20, fue un buen músico, fue por América del Sur, y lo copió, una música de España también, de Argentina, y la música. Sí, lo volvió a Argentina, o robo mucho, con muchas canciones. Sí, con ser así que, digamos que, mucha gente, con muchos grupos, no saben que es su tango. Yo cuando lo escuché la primera vez, yo dije, ¿cómo es un tango? ¿De qué época? Desde los años 20, ¿y cómo? Sí, pero, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, los arqueasteros, no nos alarmamos mucho, de escuchar que, que venga un japonés, han cantado, han grabado, un montón, con fonética, ¿viste? al fin, lo cantaban, pero, y cuando iba en Argentina a la orquesta japonesa, con la cantante japonesa, Iko Abo, se llamaba un cantante, y ella, no recuerdo el nombre, se llenaban los teatros para verlo. O sea, que la gente tiraba más, un extranjero cantaba tango, que un argentino cantaba tango ahí, es increíble. Por eso digo, que puede ser que yo lo ignore, pero hay mucha gente, que puede ser que lo dara. Tengo que escucharla, ¿sabes lo que pasa? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Tengo que escucharla, ¿sabes lo que pasa? Sí, ¿y dónde conseguís eso? Internet. Internet, pero canta en castellano, en ruso. El ruso tiene sus propias canciones, o sea, él retomó muchos elementos de la música española, y la melodía, y es algo auténtico, es decir, no, pero es tango. ¿Yo no bailo tango? No, no bailo. ¿Por qué? No sé, porque nunca, toda la vida he escuchado tango, pero nunca, no he bailado. En Colombia hay una tradición muy fuerte de tango, no por eso, barbeño, no, no, nadie se trabaja, desde esa colonia, y por eso se murió en Medellín. ¿Me decís? Sí. En la orquesta de Medellín. Ahí debuté yo con la orquesta de Juan Darín, es una orquesta muy grande, este, en el año 69, mi primera gira que hice como bailarín, a Medellín, para un aniversario, de, la fiesta de, aniversario de, la muerte de Gardel, no fiesta, sí, al final, en el aniversario, en vez de estar triste, hicieron un, un espectáculo grandísimo, que fue, andaban actores, pero cantaban todos los temas que cantaba Gardel. Por ahí estaba viendo, que hicieron un documental sobre, sobre su vida. ¿Sobre mi vida? Sí. ¿Cuándo? En internet, aquí. En Lucas Pai, cuando, ah, pero un pedacito hicieron. Sí. ¿Eh? ¿Es un pedacito? ¿O lo completó todo? No, no sé. Yo vi solamente que estaba, entre ellos, por acá. Y habla, habla, habla Sabrina todavía. Sí, sí, sí. Pero creo que, eso era un pedacito, nada más, pero, esto, ¿no lo completaron o no? No sé si lo completaron. Como una, ¿cómo se dice? Antes de que salga la película. Trailer. Trailer, ajá. Ah, hicieron solamente trailer. Claro. Un trailer, ¿Eh? Unas cuantas. En, traibu, no, en YouTube ahí, ¿no? No soy muy amante a eso yo. ¿De qué? De que me saquen fotos, de que me graben, sí, sí, soy reacio a esa. No, no sé. Voy, a veces, yo lo hice ahora porque me dijo, Vladimir, va a venir una chica que es amiga de una amiga mía, y no, no. No le gusta hablar con la prensa. no, 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 no es que no me gusta hablar con la prensa, no, no sé, hay algo que no me gusta hablar de mí. Bueno, entonces no le gusta hablar de sus alumnos, de sus clases. no, 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 te quiero decir que, escúchate, yo estoy para contestarte, lo que me gusta te conteste, lo que no, no. O un poco de historia, de Raúl, cómo empezó, cómo, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida empecé, hoy, yo vine a, a, yo no soy de Buenos Aires, soy de una provincia pegada a Buenos Aires, ¿no? O sea, 500 kilómetros, no, Santa Fe, este, y, en ese tiempo, eh, a los 16 años, yo salgo campeón, yo practicaba box, para ir a las olimpiadas, y gano, gano la, la semifinal, pierdo la semifinal, y me quedo, tenía 18 años, y me quedo, y me hago profesional como boxeo, y a los 20 años me retiro, porque tengo un problema de retina, ¿no? Y, en ese transcurso, en Buenos Aires, me hago amigo de muchachos que bailaban tango, que bailaban, pero, para ir al baile, y, bueno, me empezaron a enseñar algunas cositas, y, se ve que agarré muy rápido, porque en un año, ya, yo trabajaba como maestro, en una escuela, la más grande que había en Buenos Aires, ¿no? Ahí pasaron, los maestros más grandes, y demás, ahí, yo era jovencito, que había, y, ahí consigo, conozco, un maestro, que en la, que al final, nosotros, trabajamos dos años juntos, en ese mismo estudio, y pusimos nosotros, nuestro propio estudio, y después, colocamos otro estudio más, trabajamos uno en cada lado, y, hasta el 82, año 82, en el 69, hasta el 82, en el 82, yo no quería más enseñar, me dedicaba solamente al baile, entonces, cerramos una academia, y, 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 empecé a trabajar, trabajé con casi todas las orquestas de Buenos Aires, trabajé con la Fuente de Arienzo, con la orquestas de Miguel Caló, con los señores del tango, es el integrante de Carlos Gisardi, con Mariano Moritz, estuve siete años, este, con, eh, bueno, con varias orquestas, y, recorrí en muchas partes del mundo, tras el del tango, lo sé, y que no, no aprendí ningún idioma, y, bueno, y después, este, en el 91, tuve, en el 90, tuve, un problema de motor, me rompí la rodilla, de bailando, ¿y cómo? en Italia, no, no, pisé, quise girar, y quedó pegado, sí, porque estábamos bailando, en un escenario, donde, tenía el piso, como una especie, de nylon, una capa de nylon, entonces, la suela, no suela, la, lo que tiene, el zapato, suela, no, no suela, el material de baile, ¿la goma? sí, no, no goma, no, sí, es como una goma, la que, usa el zapato, ¿qué le pones, al zapato, para bailar, no suela, la zapatiza, ¿cómo se llama? bueno, y aquí te explico, y, al pegar, se ve que hizo, como una, como una chiquita, chula, exacto, me gire, pero giró mi rodillo, hizo, con, con la chica arriba, y eso fue, y, bueno, me operaron, a los tres meses, porque terminé la gira, con la cosa rota, porque me decían que era, ligamento, y no era ligamento, era, la rótula, la rótula, eh, los meñiscos, y los meñiscos, se rompió tanto el meñisco, que me rompió la rótula, todos los huesos, que salían, y así que me operaron, media rótula, y los meñiscos, y bueno, yo creía que no podía bailar más, pero y con médicos, hay que estudiarse, nada más, no hacer las cosas rotas, y bueno, y si no bailo más, me dediqué a enseñarse, y ahora estoy, en Rusia, la segunda ley, la segunda ley, ¿cuál de los países, en nuestra sala, le ha causado, mejor impresión? ¿cuál me ha causado, qué? mejor impresión, a mí me ha gustado, a mí me gustó muchísimo Israel, Italia me enloquece, muchas veces, nosotros somos muy parecidos, a Italia, nosotros, los argentinos, gracias a mí, tenemos tradiciones, sangre, así morocho como es a mí, mi madre de italiana, de rubia, de José Veste, yo no sé si soy hijo de ella, ¿viste? y mi papá, no, mi papá era, descendencia española, pero no, todo, mis abuelos, por parte de mi madre, todo, de Piamonte, a mí me gusta mucho, y Alemania, es muy, muy mecanizado Alemania, no, todo estructurado, todo, negocio, comida, baile, todo, todo igual, todo deportito, todo marcha, y acá no, acá no, yo no conozco, así que yo no te puedo decir, conozco la gente que yo trato con la gente, a mí me tocó gente buena, siempre, el año pasado, este año, incluso he hecho amigos, conocidos, estamos en comunes, siempre comunicación por internet, pero, este, en otros lugares, lo que se hace en Comería, Puerto Rico, Costa Rica, México, todo ese lugar de Miami, sí, porque es muy parecido a nosotros, habrá más plata, pero, sí, Estados Unidos, más o menos, no, pero a mí lo que me gusta mucho es, Israel, sí, todo, lo que sé, yo no puedo, lo que conozco de Israel, Teladí, Jerusalén, todos esos lugares, este, en muchas partes de los que vivimos, y ahí, pero, ¿en todo el pan de Israel? Sí, ¿en todo el pan de Israel? Hay mucha gente que ha vivido en Argentina, que ahora se fueron muy grandes, se fueron traído a Israel, mucha gente, y que hoy es que tienen ignorancia, por el país, no lo que es, han dejado a los mejores hijos también, ¿no? Se han venido, han tenido hijos en Argentina, se han ido, sus hijos han formado sus, sus casas, y ellos han, han extrañado su tierra, han vuelto, así que tienen mitad y mitad. A mí te lo, cuéntale la chica, de lo que pasó en el escenario. Nosotros cuando estábamos, este, en Teladí, trabajábamos, en un teatro muy grande, es uno de los teatros más grandes que hay, no, no me acuerdo el nombre, porque yo tengo, muy poca memoria, de repensión. Había gente que venía al hotel donde estábamos parando nosotros, se quedaban los siete días que estábamos, nosotros tuvimos siete días en Israel la primera vez, y venían a vivir ellos siete días en el hotel para estar con nosotros, para hablar de Argentina, hablar de Buenos Aires, ¿no? Entonces venían los siete días que actuamos, los siete días que tuvieron ellos, sacaban de entrada todos los días para ver. y cada vez que terminaba el espectáculo, que nosotros sabíamos todo, los bailarines, los músicos, todo a saludar, ellos pedían por favor que nos acercáramos al filo del escenario, acá, para ellos tocar unos pies, ¿sí? Esa cosa. Y lloraban, lloraban que parecían chicos que extrañaban a la madre, habían pedido la vida, una cosa de locos, ¿sí? Muy, muy, muy fuerte era. Y bueno, entonces, a uno le llegan a veces todas esas cosas, ¿no? Porque, qué sé yo, uno dice, bueno, pero es judío, es otra sangre, no, todos tienen su sentimiento, sí, el sudamericano, o el colombiano, el argentino, el uruguayo, el chileno, tenemos, en comunicación, es igual, qué sé yo, el chileno tendrá la comida un poquito más picada, el colombiano la tendrá, qué sé yo, más suave, la nuestra es la carne, Uruguay, otra cosa, pero al final, nos entendemos, pero nosotros viajar, como viajé yo el otro día, 18 horas arriba del avión, 18 horas, sin bajar, porque tuvimos que, de viernes, un aterrizaje forzoso, porque se murió un sello en el avión, tuvimos que aterrizar en Lisboa, sin bajarnos del avión, 18 horas, es una cosa loca, bueno, venirte de allá, hasta acá, decís vos, y qué voy a ir a hacer, si no conozco, no ser acostumbrito, y sin embargo, ahora, decís vos, caminás, yo creo que podés caminar acá, en el centro, 20 minutos, y vas a preguntar, hablas español, hablas español, alguno te va a decir que sí, antes, antes era no, chau, porque se fue, se fue, la lengua se fue, difundiendo, exactamente, y hay mucha gente que va de acá, por parte de Europa, van a aprender español, en su opinión, ¿qué particularidades del estando, lo hacen tan universal, y que le guste la gente, en todo el mundo? Yo creo que no hay una sola persona, no sé, tal vez en África, o en algún lugar, habrá gente que no escuchaba tanto, pero todos los occidentales, los japoneses, también en sí, o en algún momento. Japoneses son campeones del mundo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tambos? Chinos, coreanos, que es, es lo más difícil, que hoy era el chino, y japonés, sí, pero el coreano, que es reacio en sí, que sin embargo, ya entraron, un montón, de los que vienen a la escuela, saben lo que debe haber, hay escuelas y todo, orquestas, con, ¿qué es lo que me preguntaste? ¿Qué ha hecho el tango? ¿Qué características tiene la música en sí, la danza, que se ha podido hacer tan universal? Mira, si vamos a hacer, vamos a hablar claramente, yo, de mi parte, lo que difundó, expandió en el mundo, es la danza, no en el tango en sí, porque, viene, una orquesta, o la música, pero, viene un cantor, a cantar, acá no entienden nada, y en Japón, tampoco entienden nada, entonces, fueron sacando, cuando iban las orquestas, a Europa, sacaban el cantante, hacían estribillo, ¿saben lo que es estribillo? Pequeñas partes, o sea, cinco, seis, dos estrofas, al final, como para decir, que cantó el cantor, porque, ¿para qué va a estar cantando un tango, pero si no lo entiende nadie? Cuando lo importante también es la letra, ¿verdad? Sí, pero, si no entendés español, ¿qué? Tú vas a escuchar, ¿eh? La música, la voz, la música, la orquesta, sí, no, la voz, pero no es tan fuerte, la gente no puede, no puede escuchar una canción larga, con tantas letras, con tantos vocales, si no entienden nada. Claro, por eso se hicieron, escribisito, pero, te quiero decir, en sí, en Estados Unidos, en Hollywood, entró, pero entró la danza, el tango fue, entró el tango, la música, pero, ¿qué fue? Tango argentino, veían, salí, pa, pa, arriba, no sé, la gente se veía, no podía creer, lógicamente, acá nosotros decíamos, decíamos, ah, pero vos vas a Rusia, pero en Rusia, vas a ir a enseñar a bailar, que se crearon todos, porque, está la, la gente escucha, y no sabe bien, y dice, ah, no, porque el ruso, este, son disciplinarios, toda la mayoría, son bailarines, plásticos, no, hermano, hay pataduras como en todos lados, o no, el mundo, sí, ellos no tienen tres pies, ¿no? Que tenga otra disciplina, eso, es distinto, ¿no? Son, otra mentalidad, ¿eh? Otra mentalidad, claro, el argentino, o el chileno, el uruguayo, son muy similes, muy parecidos, eh, saben dos cositas, va, no quieren más, no, yo no necesito más profesores, entonces, ese es el error, eh, del tango, que no admiten, ya cuando tienen, poné de dos años, saben, saben algo, no necesitan más, ir a un maestro, el maestro tiene que, lo necesita siempre, porque es una danza, necesita, para que te vaya, corrigiendo lo desperfecto, que vas a agarrar, el bailarín, tiene que estar corregido, continuamente, como está corregido, el bailarín clásico, contemporáneo, o de otra música, uno, dos, tres, movimiento, va, uno, dos, tres, agarre, beso, chuca, haga lo que quiera, pero, tiene que estar, la voz del profesor, ¿no es así? El argentino, dice, no, yo no, no necesito, o sea, ayuda, sé, o no es así, es así, lamentablemente, y, por eso a nosotros nos han avanzado, los foráneos, en el tango, o fíjate los campeonatos del mundo, quedan, en las finales, dos o tres argentinos, después son, brasileros, colombianos, puertorriqueños, italianos, ruso, y tal, alemán, alemán, no, sin embargo, alemán, alemania, fue una de las, de las, de los países, que más se agarró, con el puro del tango, porque el tango, se ubicó allá, después pasó a Estados Unidos, antes a Estados Unidos, y después se ubicó, pero trabajaba, y lo superó, después, Italia, a nivel valle, ¿no? Después fueron, entrando a otros países, que parecen más cerrados, y, y ahora, lo están, lo están superando, pues son muy disciplinados, entonces se encuentran ellos, de que, a mí, yo lo, lo viví, mi experiencia, ¿no? Yo cuando voy, la primer, la primer clase que voy a dar, en el festival en Berlín, en el año 90, 85, 85, no me acuerdo, 90, 90, 91, 91, después que me operé, yo me fui, ay, ay, este, claro, viste como soy yo, ya con la secuencia, yo miro, pa, 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 y que ya más o menos, ya está agarrado, me pregunto, está así, ok, está, ella no, me dijeron un día, no, no me dejes, tanta secuencia, si se dejara que hagan dos, porque, ellos lo toman a mal, bien, ¿verdad? primero que lo depuren bien, lo mastiquen bien masticado, y después viene a otra parte, entonces lo vas a digerir a fácil, entonces vos agarraste cuatro o cinco secuencias, y no tenés bien lo básico primero, y eso es lo que pasa en Buenos Aires, vos viste que tienen chicos, yo trabajo con nivel, medio nivel y avanzado, no trabajo con, pero a veces vienen, siempre se mezcla alguno que, principiante, ¿no? Tienen 10, 15 clases, y entonces yo le digo, ¿qué nivel tenés? Eh, medio nivel, casi avanzado, y no saben nada, entonces, ¿qué quieren? Porque quieren aprenderse clases, pero vos los ves, yo los veo, y me doy cuenta de que no tienen edad, entonces, o tenés que ir a decirle duramente, mirá, el nivel este, es así, yo la paso, pero no puedo estar, continuamente contigo, porque atraso la clase, si vos tenés un nivel medio, y él tiene un nivel avanzado, más o menos, ahí están, te viene una persona, nivel principiante, y te atrasa, toda la clase, porque yo me tengo que explicarles, mirá, esto es así, no, pero, esta figura, empieza del otro, y no, la anterior, tampoco la sabe, te mata, te mata, te mata, te mata, te mata, no, ponemos esta raíz, en serio, el bailarín, tiene que tener, un pie normal, porque, en el tango, necesita, ser dúctil, con los movimientos, para pisar, y todo, los adornos, si tenés un pie muy grande, es un poco difícil, corregirlo, o chocás, porque hace cuenta, que bailar con, cómo, cómo, lo haces, esquiar, y, entonces, generalmente, yo, a veces, me doy cuenta, que le cuesta, que viene, yo veo, él tiene pie grande, entonces, ponele, hago hacer, un giro, y me doy cuenta, que le cuesta, girar, a ellos, caminar, pueden caminar, y, todas esas cosas, pero son más lentos, son más lentos, normal, en un bailarín, puede tener, 41, 40, 41, 42, ese es el verdadero pie, del bailarín, para todo, no solamente, para el tango, para un bailarín, de salsa, también, me vas a ver, un bailarín de santo, con una pata así, plop, 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 y también, viste, hay, hay, el tango, es un misterio, un misterio, ¿sabe por qué? porque, vas a ver, a lo mejor, una persona, que tiene, con él, 80 kilos, es bajito, y gordito, gordito, bastante, ¿no? con él, ¿no? y vos decís, los buenos de bailar, son, una pluma, ya nacieron, para eso, nada más, que el cuerpo, lo lo acompañó, ¿en serio? sí, no, no, en serio, Aoyzken, es un, es un muchacho, o Aoyzken, Aoyzken, este, tiene, debe tener 100 kilos, de tiro, no, no sé si, pero si, si, es bajito, es bajito, pero, si, tiene 100 kilos, debe tener paz, este, porque una velocidad, una velocidad, parece que pasa, tres trenes balas, es increíble, y adorno, y fuego, y pipa, ese nació, es tocado, con una varita, de Dios, porque, si a mí me lo traen, me digo, no, llévatelo, y lo mismo, ves una persona, una figura, y no le entra nada, no le entra de acá, ni de acá, ni de acá, nada, y vos, es tan, tan livianita, tan, bueno, y a lo mejor, con el trabajo, la perseverancia, que bueno, eso es necesario para todo, y bueno, consiguen, algo de lo que ellos, pretenderían, ¿no? Es bueno para disfrutar, ¿no? Y esto, como, como está también, está la persona, que, tiene muchas facilidades, para aprender, y no quieren, son vagos, vagos, ¿no? Se dice en Colombia, algo, ¿no? Claro. Un puro, no son, no son puntuales, en las clases, vienen más tarde, se van enseguida, te piden permiso, ¿verdad? O sea, que no le interesa a ellos, ¿no? Sí, ellos van, porque quieren estar, para charlar con vos, o charlar con él, y son los que, perfeitan, y después, por lo menos, en un baile, que andan bailando, y bailan mal, pero ellos se conformaron, con eso, porque a lo mejor, tiene el cerebro, que dice, yo estuve con Raúl, como Raúl, enseña bien, entonces le digo, bailo con Raúl, maldita sea, ¿no? Y tú, que me miraste, por internet, ¿qué dice internet a mí? No. Le pregunto yo. Pues la verdad, leí varias entrevistas, leí varias entrevistas, a una entrevista en inglés, a... ¿Una americana? Sí. Japonesa, sí. Esa, esa mujer escribe, esa mujer, me mandó la secretaria, que era, la mujer, la secretaria, que vive en Argentina, que es bilingüe, ¿viste? Entonces, ella me iba a hacer la entrevista a mí, para promover, que el tango, no sea, bastardeado. Eso, y vienen, y vienen buscando, por todas partes del mundo, parece que, que, que había que dar una mano, para que el tango siguiera, la línea que venía siguiendo. ¿Y después de estar yendo por otra línea, no? Y sí, parece que sí, de acuerdo a ella. Entonces, él me dijo a mí, que, bueno, de lo que hacía ella, que pretendía hacer, entonces, por recomendación, de una gente de Estados Unidos, citaron a mí, persona con experiencia, que podía, invitar y hablar, bueno, entonces, le dije que sí. Vino, bueno, se dio la cita, y fuimos. Fue larga la conversación. La entrevista no es muy larga. ¿Eh? La entrevista no es muy larga. Sí, hay dos, la uno y la dos. Ah, entonces, la una es muy larga. y está firmado por ella. Y el agradecimiento que me dicen a mí, está también, abajo. Sí, hay un agradecimiento. Está la entrevista, después hay una... ¿Vos la viste esa? Me acuerdo. Sí. Está la entrevista, y después hay un agradecimiento de ella hacia mí, por mi atención. Después vino ella a Argentina. Yo veí una que... de una revista que se llama Punto... Punto tango. Punto tango. No, ni de otra... en la página, en una página de internet. La de... Escuchame, la de Grecia... Esa sí. La leí también. ¿No la leíste la de Grecia? Está en el tren. Bueno, después yo te la voy a pasar, y después si vos te lo... No, 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 la amiga de ella, que le... La pasaba bien. Una entrevista de, pasaba una obra, en Atenas. Con traducción, por supuesto, ¿no? Había mucha gente argentina, en sí. También. Fue muy... muy fuerte también. Lloraban, gritaban, las mujeres, toda Argentina, que hace muchos años que no iba a Argentina. Es una cosa loca. Y... Se pasó un video, con bailarines viejos, de la época del 40, del 30. Entonces yo iba nombrando quién era, y todo. Pasaron un video también, de algunas partes mías, cuando yo tenía 27, que era intelectual, ¿no? Este... Que no se ve, no está bien, no está bien, tampoco fue si eran filmando con esos 0,8 milímetros. No es la filmadora de ahora, ¿no? Entonces falta luz, que no es muy oscuro. Es una lástima que no se fudo, ante el infejo. Es un... Como no había tantos profesionales en esa época, hace 40, 50 años atrás, había, pero no... No se usaba esto como un oficio. Esto salió ahora, hace 10 años, 15. Un trabajo más, en Argentina. Un empleo más. Un oficio más. Entonces, y se ve que, también se le dio trabajo al extranjero, porque acá hay mucha gente que vive de tango, ¿o no? En Italia hay mucha gente que vive de tango, pero muchas, dueñas de estudios grandes, que hacen mucho baile. Y los mismos italianos, siendo italianos, ¿no? Claro, sí, Suiza, mira, yo conozco Suiza, conozco Italia, conozco un montón de partes de Italia, generalmente. Este... Alemania, vos vas a Berlín, a Nuremberg, a... qué sé yo, bueno, todas las partes de las ciudades grandes. Dusseldorf, ¿dónde vive Andrea? Bueno, Dusseldorf. ¿Dus? No, no, Dusseldorf no. Andrea vive en... Bueno, un poco. Hay 7 u 8 bailes, 10 estudios. Es impresionante. En una ciudad chica. En Italia también. En Italia hay milongas, qué sé yo, como en Buenos Aires, creo, cuatro por noche. En Buenos Aires hay miles, ¿no? Pero, quiero decir, es una barbaridad. Entonces, eso se abrió, es un trabajo más. Hay muchos que aprendieron tango y bailan en tango porque viven de esto, o lo vieron como un negocio, no como les gusta. El día que el tango deje de dar un poquito, ¿sabes cómo se van a ir muchos? ¿O no? Bueno, ¿en qué puede contribuir bailar con una persona que no es profesional? ¿Qué beneficios puede tener bailar tango? ¿Para su vida normal? Bueno, yo creo que no es necesario ser un profesional para bailar tango. El tango es una cosa que tiene su básico, como cualquier gimnasia, como cualquier deporte. Los primeros pasos, el uno, el dos, los palitos, el cero, pa, pa, ¿no? Y tener un poquitito de sentido de música, saber entender un poco la musicalidad, darse cuenta. Y si vos querés hacer muchas cosas bailando en el tango, es como yo te digo, se va aprendiendo de a poco. Y la relación del tango es, generalmente, no hay tanto, como, pongámosle un boliche, donde van los fribes, que hay muchas peleas, mucha drogadicción, ¿me entendés? Que las chicas están perdidas, salen todas drogadas. En el tango, hay muy poco que puede ser, pero está manejado todavía por la gente grande que sigue yendo a bailar, y la juventud ya copia, y a veces entran a escuchar a los hombres grandes, a la gente de 50, 60, que puede bailar, y está manejado todavía por eso. y es una danza que es muy linda para relacionarse socialmente, pero hay todos niveles de culturas. Vas a bailar con personas que se preocupan por haber aprendido el español, y no solamente que vayan a Argentina a hablar el español, pero pueden aprender en su nuevo país. es que tenés un montón de cosas que te acercan entre sí la música del tango. y si vos escuchás música y la entendés, si entendés el español, es muy lo real de la vida que nos pasa. que cuando éramos jóvenes, que éramos chicos, que éramos jóvenes, quien nos perdió una madre, quien nos perdió un padre, quien nos quiso, quien perdió la novia, quien lloró por la novia. Una vida. Es una vida que quizás no, todavía no llegué a comprender lo que es la música moderna. No me molesta tampoco, pero no me atrae a mí de ir a un recital y pararme dos horas o tres horas antes de que empiece la posición y comerme dos horas más de recital y estar saltando no disfruta nada. Si no disfrutaría si estuvieras sentado. Pero es distinto a lo que es el tango. Tango, vos vas, tenés tu silla, tu mesa, y sentás si querés bailar, bailás, y no olvidás, saludás, hola, ¿qué tal? Se forman núcleos que son habituales. Quizás vos vas el lunes y vas al boliche de él, el martes venía mi boliche, van muchas mujeres que ya también viven solas, que se han separado, han quedado viudas, hombres también. Es una vida, es un mundo, es lo real. Es lo real de la vida. Antes era criticable eso, lo criticaban. para mal. Ahora es comprensible. Yo no sé si han lavado los psicólogos han lavado la cabeza. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Bueno, la juventud va entrando de a poco. Generalmente esto se entra después de los 20. La curiosidad ya entras a un estado ya que empezás a madurar los 20 y pico, ¿no? Entonces ya te queda, me parece, un poquito de los chicos, me veo ridículo estar un tipo de 22, 23 años con un pibe de 17 está saltando en un recital. Salvo que te parte la lamparita, ¿viste? Pero, ¿eh? Dice así. Y entonces entran por curiosidad y dicen, a mí, mire, yo he tenido cuerpo de baile en Santa Fe, yo iba de acá a dar clases por cultura, he formado grupos grandes de baile de tango, ¿no? Y tenía un cuerpo de bailarines de 50, 60 años. ¿Verdad? Gente que nunca habían bailado, se iban a bailar, entonces iba formando y dos, tres secuencias y, bueno, y un, vos vas para atrás, el otro vas para adelante, y el iba armando. En un año le formaba una pelagrafía, ¿no? Mientras yo trabajaba con mi propósito, ¿no? Le formaba esto. Cuando llegaba el curso fin de año, trabajamos con un teatro, se sinaba el teatro, porque iban todos los familiares, ¿no? Y los tipos, un tipo que nunca había bailado, en un año que estés arriba en un escenario de un teatro grandísimo, era una cosa de loco, ¿entendés? Bueno, y en ese grupo había una mujer que, el marido era el gerente, que es uno de los socios más grandes de una empresa Láctez, Láctez, ¿no? Estos guantes de goma, todas estas cosas. Importaba totalmente el material en la Argentina y vendía todo eso. Una fabulosa de guita, mucha, mucha plata. quedó viuda la mujer, entonces un día conversando con el que era el director de la escuela, que era un abogado, un juez, amigo mío, entonces que fue el que me llevó a mí. Y, sin su amiga de él, bueno, me la presentaron, que me charlaron, y un día me dijo ella, ¿dónde estaba este mundo? El tango. Dijo, este es un mundo que no lo conoce nadie. Y yo, dentro de la desgracia que tuve, me hablaba en serio, dentro de la desgracia que tuve de perder a mi marido, por un lado, agradezco a Dios de haber conocido esto, por otro lado, dice, porque estar todas las noches, toda la semana, sábado y domingo, encerrado en lugares, mansiones, de mucho nivel, tomando champán y hablando de estupideces de fábrica, y le decía, ¿no? ¿Te molesta el sol? Y en el tango, dice, me cambió la vida. Bueno, entró en otra cosa a conocer ambientes, de otro nivel. Y se encuentran con que hay abogado, ingeniero, arquitecto, nutra zapato, carnicero, hay de todo. ahí no es que vos decís, no, vos querés aprender el tango, sí, pero ¿qué sos? ¿verdulero? No, vos no podés. Ahí entra todo. Ahí va a ir un carnicero con una doctora. Yo tenía, llegó un año que yo daba en Ramos Mejía, una ciudad que está pegada a la capital, ¿no? Muchito, un cepito. un club grande y tenía un grupo de 35, 40 personas. Había cuatro doctoras del mismo hospital. Se encontraron, ninguna sabía que iban ahí. ¿Qué hace Boca? ¿Qué hace Boca? ¿No? El otro era abogado, el otro era ingeniero, había un zapatero, había un grupo y todo. Se había hecho un grupo tan lindo que cuando terminábamos en el mismo lugar había un restaurante y íbamos a comer y bueno, empezábamos todo, todo, conversaciones supuestas cómo se podría hacer esto. Te daban ellas ideas cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo inventar esto, cómo hacer esto. Y fui uno de los primeros uno de los primeros maestros que llevó a los alumnos a comer después del año y a corregirlo. Estábamos comiendo pero nada de broma de decir ah vos sos un tronco vos no bailás ella baila mejor que vos. Bueno, es decir vos tenés un tronero así con el que tocar la notarte dos para después cuando entrés en la próxima clase ir a corregirlo. Y a todos nos íbamos criticando uno al otro. No sé cómo usted iba a hacer. O sea que era una terapia también. Eso no lo vas a ver en ningún lado. Es muy misterioso el tango. Muy misterioso y muy atrapador. Cada día te va a gustar más. Y que no te guste un hombre y un tanguero. Ahí entraste mal. Bueno, yo he leído que era una conferencia un seminario que iba a haber ¿verdad? Y yo digo finalmente son varios varias escuelas. Dos escuelas. Dos escuelas. Sí. Yo vengo y no sé dónde voy a trabajar. Me lleva y me trae. Trabajamos en dos escuelas y está todo a cargo del sábado y dos días el horario cuando nos movemos. Pero estamos trabajando tranquilos, trabajamos bien. Ya hemos trabajado dos días, ¿no? y ayer y ayer y ayer hasta hace tres escuelas. Veinte y ya mañana tenemos ¿qué tenemos? Otro. Ya empezamos. Mañana es el domingo. son muchas horas. Y acá hay más que con mujeres. Sí. ¿Sabés lo que pasa? En todas las partes del mundo en el tango vas a encontrar cincuenta mujeres y diez hombres o quince hombres. Es muy difícil que estés muy parejo. Dicen que hay un refrán que dice que hay siete mujeres para cada hombre. Dicen. No sé. Yo tengo una. ¿A alguno me robos ahí? No. Generalmente en Buenos Aires también pasa lo mismo. Hay problemas con... Las mujeres quieren estudiar más. Sí. Es más constante también la mujer. El hombre es muy vago. En sí ya. Dicen. No, ya está con esto ya. El que no tiene interés. Viene para... Ya con esto me muevo. ¿Verdad? Sí. Las mujeres no paran. Claro, entonces, este... Y a veces vos tenés una clase y tenés ocho mujeres o diez mujeres y dos hombres, tres hombres. Y dentro de los tres hombres hay uno puede la madre. Entonces, la mujer tiene que andar esperando y tenés que, si vamos a cambiar de pareja, bueno, ya bailaste con ella, bueno, espera, ahora bailá con ella, tenés que andar invitándole y hay mujeres que a lo mejor vos la mandás a bailar con un alumno y dicen no te gusta el alumno ese y esto, ente, sí. Es muy... Hay que ser muy psicólogos porque también andar... Cuando estamos en una clase, como ejemplo, ayer vimos una clase donde había veinte personas, ¿no? Eso mismo. Y... Sí. Y donde vimos justo, justo, sobrado un hombre que nos vino a ayudar en Chaza Argentina que no trabajó bocá, bailó un poquito pero no hubo necesidad. Pero cuando hay muchas mujeres que generalmente lo hay se pone un poquito difícil para el maestro. Yo, a mí me me molesta mucho, me pongo en lugar de ellos que paga una clase y no puede disfrutarla. Pero esto es una granza que se necesita mucha práctica. ¿Y cuando no hay hombres entonces bailes no se introducen? No, no, para que vaya una mujer una mujer tiene que bailar muy bien porque tiene que aprender la parte de hombre y la parte de mujer. Cuando no hay hombre suficiente de la cantidad que hay tiene que esperar un poquito que vamos cambiando. Sí, no se ocurre siempre que nos ayude. La de Miro estando en Buenos Aires siempre nos llueve. Yo paso por ti. Y aprendo. y muchas personas que practican en francisco hablan en español. ¿Hablan con ustedes en español? No, no entendí. Muchas personas que practican en francisco hablan en español. ¿Hablan con ustedes en español? No sé, yo no... Para mí bastante. Saben hablar un poco. Sí, ayer había una chica que la dueña donde firma la escuela, la directora de la escuela habla más o menos. Pero después no tuve mucho contacto porque no voy a bailar. Por ejemplo, yo esta noche no trabajo, hoy no trabajo. Podría ir a bailar esta noche, pero yo sé que mañana tenemos muchas horas de trabajo, entonces prefiero ir bien, tranquilito. La energía me la llevo guardadita. No, no salgo. Pero yo me imagino que se preocupan y aprenderán un poco el pano. ¿Qué tipo de personas se interesan por el pano? ¿Por qué se interesan por el pano? ¿Y las personas que ya había contado Raúl? ¿O se quedaron solas? ¿Por qué es muy lindo ir a bailar? ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Que generalmente la persona ve el movimiento. Ahora bailar tango no es como hace 20 años atrás que tenías que ir en lugares donde no se enterara a nadie porque estaba mal mirado. más la mujer y al ver una movida grande que a la larga vos frecuentas o ves alguna propaganda hay un baile allá hay un baile allá hay un baile allá ¿Qué es tango argentino? Y por eso se interesan y van o por amigas ocasionales eso se va comentando y llegan sin saber qué puede ser. Y hay otra cosa acá en Rusia se vive mejor que antes ¿no? La gente ahora tiene más plata tiene más cosas ¿no? Y van a bailar un nivel mejor claro un nivel de vida de vida mejor sí yo creo que muy pocas personas en Rusia saben que el tango es una cuestión de bares de argentinos o sea cómo nació el tango hay una historia ¿que se imaginan eso? no, no, no no lo saben simplemente saben que que es es una data latinoamericana generalmente el europeo el europeo generalmente entra en el tango ya sabiendo yendo a la argentina ya sabiendo ya sabiendo ciertas cosas de la historia que a lo mejor el argentino no lo sabe porque vive ahí nosotros tenemos una ventaja de que vivimos ¿cómo te podría decir? la vida de argentina y el tango es la vida de argentina la vida de un hogar la vida de un matrimonio la historia de Lampa la historia del tipo que tiene mucha plata la historia de un tipo que tiene mucho dinero y muchos años y tiene chicas jóvenes es una vida real que que se cuenta y eso es bueno y aparte tiene una música hermosa es hermosa y única sí y ahora que le han buscado un poquito la vuelta para hacer música más fuerte más pesada tipo rock nacional ¿no? con el evento exacto han incorporado muchas cosas ¿qué le cuesta al tipo tradicional escuchar eso? pero y bueno es tango es tango ¿a usted le gusta el tango utilizado? no, a mí me gusta el tango sí a mí me gusta bailar tango lo que es tango hay varias formas de bailar no cada uno bailarín tiene que tener sentimiento en el tango si vos estás un día mal mejor que no bailes porque vas a bailar mal no sé por qué pero tu corazón te dice estás mal ¿no? tenés un problema te sentís bien ahí en la danza es una cosa que no es que vos como ejemplo vas a bailar un folclore que bailás suelto y allá ella si te equivocás ahí te equivocaste te distraes la pisás a la mujer o te caes o te rompes la media bailando o algo pasa entonces cuando a vos te gusta la música del tango hay tango a mí me enloquece los ciertos tangos ¿no? o el tango muy fuerte y mucha fibra o los tangos con mucha tango muy novedosos ¿no? entonces hay tangos que son los preferidos de música si yo doy un baile ahora no porque no baila pero yo doy un baile y sentía los tangos y me desesperaba por bailar bailaba dos tangos y hacía cuenta que bailaba 50 porque bailaba esos dos tangos y hacía cuenta que estaba en el limbo ¿no? es inexplicable yo te cuento así de esta forma pero lo que yo no lo puedo explicar lo que yo sentía es así es todo el tango tiene cosas que encierran que no sé si jamás se van a poder descifrar todo es muy aparte los poetas que han escrito las letras que estaba tango han sido bochos pues que inteligentísimos no sabés no sabés la palabra de los padres cabezas es así sí Entonces, yo te puedo nombrar a Enrique Sandoise, por lo que fue un escritor muy grande y contemporáneo. También te puedo nombrar que ha sido director de cine, inteligentísimo, ha escrito libros. Homero Manzi ha sido un maestro de escuela, ha sido un abogado, ha sido las mejores letras de tango. Todo contando las historias de los barrios. Y bueno, hay un montón de cosas. Vos escuchás un tango, la melodía de la orquesta, para el congo buscaba las orquestas justas. Buscabas a un Miguel Caló, a un Lucio Desmares, a un Osvaldo Pugliese. Ese tango parecía que estaba justo para él, para la orquesta, para el cantor. El escritor, lo habían ido a buscarlo. Y una cosa, yo, yo creo que no hay poetas más inteligentes que lo habían. Se sentaban... Hay dos confiterías todavía en el centro que existen, ¿la conocés? La confitería La Paz, la que está en Corriente y Montevideo. Siempre lo vemos en el viaje, ¿no? Ahí se sentaban todos los poetas. Se reunían todos los poetas. De las pastas. Sí, de cinco de la tarde a siete, cinco a siete, ocho más o menos. Después cada uno tenía su cueva, ¿viste? Los boliches. Se acostumbraba mucho a tomar vermouth. Yo sé, como ejemplo, que iban los músicos, los directores de orquesta, los músicos, los cantores. Había un boliche en Montevideo y Corriente que se llamaba El Estaño. ¿No? Todos tomaban de parado. Tenía tres o cuatro mix. En plena avenida Corriente. Es la palabra, la avenida más importante, ¿no? No sabía, ¿no? Es céntrica. Ahí iban todos. Iban igual Troilo, Beramansi, Pincepolet. Incluso al lado, año antes, iba Gardel. Que había una tintorería. Que él dejaba el sombrero porque se lo planchaba. Y él la tomaba en un café. Mirá todas esas cosas. Es una historia, ¿no? Que es lindo. Bueno, todas esas cosas, el extranjero va aprendiendo porque compra algunos libros. Porque son datos que se van dando, que se van cojeando también, ¿no? Pero ya van con un conocimiento del tango. La ventaja que tenemos nosotros es que nosotros lo vivimos al barrio. Como ejemplo, hay letra de tango que dice Pompeya y más allá la inundación. Mirá qué letra. Pompeya es un barrio. Y más allá, pasando un puente, que se llama Puente Alsina, era inundaciones siempre porque era un terreno bajo. Ahora no, porque era así. Pero antes era así. Entonces, él ya había hecho un tango. Pompeya y más allá la inundación. No sé. Que solamente la entienden ustedes. Claro, pero no, no. La entiende y lo vivió el que vivió en esa época. Porque era cosa de barrio. Vivía todo realidad. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamás? Margarita. Ponerle... ¿Hay un tango, Margarita? ¿De acuerdo? Sí. Ponerle que te dijeran, te cuente, el poeta ese, grandes poetas, no solamente yo con embredosos, pero hay un dirigido espósito, tipo de una cátedra extraordinaria. Mirá, estudian tangos. Ponerle, lo tipo, voy a hacer un tango y el personaje va a hacer ella. Y te va a contar la realidad de cómo te conoció a vos, haciendo una nota, un bailarín de tango, acompañado por Vladimir, un ruso que estaba radicado en Buenos Aires, lo atrajo el tango. Y hacían un tango, pero en la realidad, aunque una cosita así, la hacían vos. Con cuatro o cinco palabras, te pintaban todo eso. Y yo tengo una ventaja en saber muchas cosas, el tango, el ambiente, por ejemplo, el ambiente de la milonga, te estoy hablando cuando yo tenía 25 años, 23, 24, te estoy hablando 50 y pico de años atrás. Yo me hice en el baile con gente grande. Yo tenía 25 años, yo tenía 80, 70, tipo que iban a las milongas solamente a tomar una copa. Y eran distintos niveles de vida. Estaba el tipo de lampa, estaba el trabajador, el que creaba oficina, o era un maestro, o trabajaba en una fábrica. Pero todos eran iguales a 20 de la milonga. Y se cumplían los códigos. Si vos tenías 25 y yo tenías 50, la obligación del joven era decirle a usted al maestro. Hoy no. Hoy te dicen, che, en Buenos Aires. Sí, te tratan como si fuera uno más joven, ¿no? Y todas esas cosas, uno, el respeto que había en la casa. Bueno, vos también me lo debes a ver. Si pasa, comías al mediodía y comías a la noche. En la capital comés al mediodía, así que en el tiempo. Si no, comés a la tarde o comés, vas comiendo y arriba con el tío. Hoy a la noche, cuando llegás, tu mamá no está, porque tu mamá tuvo que hacer un curso y el papá todavía no vino. Te abrí la derecha y te comí una salchicha. Y así, se va degradando la familia, se entiende. Pero no, los chicos no van a la escuela, aprovechan que no están los padres. Bueno, todas esas cosas se fue todo deteriorando. Esa historia era parte de la discapacidad de la vida, ¿no? Pero, este... No es a lo que era 50 años atrás. 50 años atrás había un respeto total. Si te desubicabas, no tenías cabida en el lugar ese. Vos podías faltarle el respeto a una mujer, discutir con una mujer en el baile. Capaz que podías discutir, pero a los 10 o 15 minutos te decían, ¿puedes salir para afuera? Y quiero hablar con usted. No era ni el novio, ni el marido, ni nada. Era otro tipo que estaba ahí. Ustedes, a ustedes les faltó el respeto a eso. Respire seno y venga nunca más. O si no, se peleaban. Pero adentro era un respeto total. Eso es la formación del núcleo de tango. Que contarlo, vos decís, eh, qué sé yo, a ver, bueno, esto es una cosa de loco. No, no. Era la vida. Era muy difícil que un bailarín de tango se peleara. ¿Viste que dicen? Ah, no, que había pelea con cuchillos, se mataban. Sí, se mataban. Pero siempre había un loco, siempre hay un loco. Ahora, vos te estás sentado ahí, viene un tipo y te pone una bomba. Usted deja la bomba ahí y la explota por internet. ¿Me entendés? Era mucho, qué sé yo. Acá también tiene que haber pasado lo mismo. Que llevabas y pasaba un tipo con una vaca y te ordeñaba la vaca y te daba el litro de leche en la casa. Pero esas cosas, hay tangos de eso. También hay que cuentan todo eso. Pero, qué sé yo, un chico de ahora, si no le explicas por qué, esa letra. ¿Qué quiere decir esa letra? Hay un montón de significados que los chicos no saben. Fueron cambiando, se fueron modernizando. Hay palabras que la colocan y no tienen sentido. Pero como es modismo, se usa igual. Y te estás hablando allá en Buenos Aires, estás hablando con una persona y dices, y no sé, qué sé yo. La meten en cualquier lado, se dice el bocadillo, viste. Porque dice, porque yo estaba bailando un tango, yo no sé y qué sé yo. La meten, viste, se hace costumbre. Bueno, y esas cosas se fueron cambiando. ¿Y cómo le decís a un pibe de 18 años, 18 años o 17, andaba a ir a tango? ¿Sabes lo que conozca a alguna chica de paso, chiquitita, viste? Y te va a ir a tango. Bueno, te vas a poner. Le gusta a ella. Lo mismo la piba de Jorge. Chiquita la piba. ¿Cuánto tiene ahora? ¿Cuánto tiene ahora? ¿26? ¿26? Pero esa piba hace como 5 o 6 años que ya baila. Tango. Ah, no, no, no. ¿La hija? Sí. No, la tiene... ¿19? Sí. Es tres años que baila. Es chiquita, sí. Iba a plásticos. Bueno, esta piba empezó a bailar tango porque la llevó el padre, la reuniera, mirá, después empezó a ir a otro lado, hay chicos más jóvenes, y bueno, y empezó el otro día vino. ¿Y sabés cómo cambió? Vino a las cosas a traerme los pinceles y se quedó en la clase. ¿Te pido entonces? A ver, me dieron esa cama a del tango. Claro, porque, qué sé yo, no, 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 no hay peligro de nada. En el tango no hay peligro de nada. Y ahora que están muy... Vas a ver actores, grandes actores han ido norteamericanos a aprender de la Argentina tango. En todo. Amineli, Misa Amineli, qué sé yo, Robert Duvall. Y bueno, y se han casado con gente de Argentina, chicas argentinas, los escuelos. Y bueno, todo fue el tango. Porque se relaciona, no solamente en la música y en la milonga, sino después el ambiente de amistad se va agrandando. Uno te lleva al otro. Bueno, el tango está. ¿Qué otra música le gusta? Me gusta mucho la salsa, pero verla bailar, la música y escucharla. Pero, no sé, pero me gusta verla bailar. Pero por el colombiano. Porque tiene un movimiento muy especial. Acá bailan en Buenos Aires, bailan en la salsa. Parece que están un mono arriba de una plancha caliente. La gente levanta así. No, yo he visto bailar a los colombianos, todo pegado ahí. No. Los rusos también bailan de forma muy particular. Muchas personas que vienen, digamos, que no viven aquí, latinoamericanos que vienen, van a un club, una discoteca, se sorprenden mucho. Porque bailan toda la música igual. En Alemania yo daba clase en una escuela que se llama la Sudamericana. Muy grande. Una de las primeras que empezó en Berlín. Y tenía tres salas grandísimas. Una como la que doy mi clase hoy. Hoy, ¿no? Y dos un poquito más grandes. En dos trabajaban con salsa. Un cubano, un colombiano. Y... Viste que te enseñan con los palitos, ¿no? Cada ruido es el movimiento. Pam, 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 pam. Y vos lo veías, Soleimán es todo así. No, no. No, no. El ritmo está para cada pueblo. Es así. Un día, un día veo un campeonato mundial, viste, de que hace ballroom, hacen todas esas cosas. Y entraron la parte de salsa. Ahí bailan chicas que son estilizadas en mango, tienen un baile. Pero le faltaba algo. A la mujer no tanto. Al hombre le faltaba algo. Viste, son los tipos que son medio duro, para bailar. Pero, bueno. ¿Bailó un colombiano chiquito? Era chiquito. No, no. No había miedo. Traje blanco, zapato, beige. Era un bonito, pero él en una velocidad abajo tenía y una cadencia. Él los mató a todos. Los sesos de goma. Entonces, te das cuenta que cada uno está en su... ¿Tú bailas salsa? Más o menos. Más o menos. ¿Medio alemán? Adiós. A mí me gusta mucho el rock and roll de antes, ¿no? En la época de de Abby Pern y todo eso, ¿no? Pero nunca lo aprendí. No, no. No es que no fui a aprender y no lo aprendí. No, me gustaba verlo. Yo tenía dos o tres muchachos amigos míos que no bailaban tango, bailaban rock and roll. Entonces, esperaban que llegara la orquesta de jazz para bailar rock and roll de ellos, ¿no? Cuando bailaban, bailaban tres o cuatro de ellos y no bailaba nadie. Se paraban todos a aplaudirlo porque tiraban figuras a trochi mochi. Se abrían de... No tenían elongación en su vida habían hecho baile y tenían una elongación de la... Se tiraban al saltado y caían así abiertos de pierna y nunca se desgarraron ni nada. Bueno, y bailaban eran una cosa y todo. Colocaban los pies, jugaban los pies y tal, sacerlos a esos saltos. Era una cosa y nada. Yo no puedo aprender nunca. Yo tenía unos amigos que eran unos leones bailando. Me decían, vení, que ustedes decían nada de esta. ¿Es que siempre bailo solo tango? ¿O son música? No, bailo tango, vals, milonga. No, otra música no. Y folclore argentino tampoco. Me gusta el manambo, la chaparera, verla bailar. A mí me gusta verlo. Todo lo que sea danza, me gusta. Y me gusta más la danza contemporánea que la clase. A mí. no sé, porque tienen algo un poquito más de... Más rítmico. ¿Eh? Más rítmico. Sí, Será que yo conocí el contemporáneo cuando ya empezaron a meter la danza contemporánea al tango. El tango metieron la danza contemporánea. Tango Kinesis de Ana María Técriman trabajó conmigo mucho tiempo. Esa es profesora de danza clásica y ella formó el tango Kinesis, metió tango y música contemporánea. Muy lindo. A mí me gustó mucho. Porque no perdió la esencia del tango. Metió alguna secuencia ¿viste? Del contemporáneo. O sea, el desplazamiento, las entradas, las multis, las confederaciones, el confederamiento, todas esas cosas. Bien. Pero a mí me gustó bien. y el clásico no lo entiendo. Tiene que saber la obra, muchas cosas para interpretarlo. Lo mismo que el tango. Tiene que querernos, amarnos. Él lo quiere al tango. ¿Y el tango lo quiere a él? Sí. Porque se le metió algo adentro. ¿Cómo lo conocés? Acá, en Moscú. Pero es un estudiante de la y otro de la y otro de la y un día vino un argentino, un profesor, un bailarín de tango y hicieron una inscripción con su pareja que no era un profesional pero bailaba tango. y me emocionó. ¿Entró? Sí, entró. Así. ¿Y tú hace cuánto fue? Hace que hablás solamente español y se quiere hablar en español. Sí, claro. No, antes lo lo escuchaba, entendía alguna cosa pero no hablaba nada. Habla muy bien español, ¿verdad? que me tiene loco. Yo pensé que había venido loco. Cuando hay alguna duda empieza tic, 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 ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? ¿También? ¿Hinchas de qué tipo? El mejor del mundo. ¿Cuál? Boca. Boca. Ahí tenemos dos colombianos que fueron las estrellas que van a durar por muchos años. Ahora son periodistas y se quedaron a vivir en la familia. El Chicho. Al Mude y Chicho Serrano. Tienen Chicho Serrano. Hablaron la época de Boca ganó todo. Copa América. Y ahora está de periodista Bermúdez. Un patrón Pablo Cuba Su. Era bravo abajo y ahora es lo mismo. Es un maestro de panelista en la televisión. Y cuando opina opina cuando uno hace un satés y habla fuerte. Hay muchos colombianos que no juegan al fútbol. Y en general viviendo. Hay una migración muy grande. Argentina es uno de los últimos países que no pide muchos guisos a Colombia. El resto no cerraron. Sí. No te pide nada. Ni sabe que está. Cuando te vas te dice... mañana tienen que madrugar, ¿no? Mañana tenemos que trabajar, sí. Tenemos un par de buenas largas. Seguimos con uno, terminamos con otro, seguimos con uno. ¿Qué? ¿Son varios grupos en una escuela? No, no. Hay escuelas particulares de parejas. Y después está la grupal. No se puede... no. 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 No.